Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús decía a sus discípulos No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Yo les diré a quién se parece todo aquel que viene a mí. Escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que queriendo construir una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la casa. Cuando vino la inundación, las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa, pero no pudieron derribarla porque estaba bien construida sobre roca. En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica se parece a un hombre que construyó su casa sobre arena, sin cimientos. Cuando las aguas se precipitaron contra ella, enseguida se derrumbó y el desastre que sobrevino a esa casa fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo, ¿verdad? Lo que nosotros estamos aquí viendo en esta hermosa narración de Jesús. Es una parábola, ciertamente, pero así nos cuenta y nos está diciendo cómo nosotros tenemos que construir nuestra propia casa, nuestra propia vida, nuestra comunidad. Esto es esencial, ¿verdad? Qué sencillo que era Jesús. Ayer, para peñar de llana, es algo no complicado, es decir, oye, directo, oye, 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 oye. En este caso, comienza lo de decir diciéndote, ¿verdad? No hay árbol bueno que dé frutos malos. No hay árbol bueno que dé frutos malos. Oye, 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 oye. La yasehá o la hiponá quiere decir, ah, esta persona es una persona de bien, es una persona que se ha cultivado espiritualmente. Esta es una persona que tiene criterios y valores, ¿verdad? Hay algunos que solamente quieren derribar todo, ¿verdad? O sea, no es que uno no tenga que tener el sentido crítico, ¿verdad? El sentido crítico también es muy agudo y muy exigente, pero hay personas que verdaderamente quieren destruir, o sea, y ese es un pecado muy grande, ¿verdad? Y justamente por eso el Señor está tocando este elemento que a tu lengua es ya. ¿Qué clase de árbol somos? ¿Qué clase de planta somos? ¿Somos planta buena o somos planta ya podrida, verdad? Porque después te dice justamente, ni árbol malo que dé frutos buenos. Entonces la lógica, la lógica, la ña de Yaya, la ña de Añaya y Bahía, la ña de Mondaña, la ña de Yapú, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que mirar seriamente, tenemos que cuestionarnos, pero esto es para cuestionarnos personalmente, queridos hermanos. ¿Qué clase de frutos, primero, estamos dando? Si son frutos buenos o si son frutos malos, y de acuerdo a eso vamos a ver qué formación, qué construcción de personas, de cristianismo estamos teniendo. No se recogen higos de los espinos, no se recogen higos de los espinos, el higo, que es esa fruta tan dulce, tan rica, verdad, tan sabrosa, tan querida, por esa zona, verdad, en Israel. Es muy amada esa planta o ese fruto, verdad, del higo. Pero ahora te dice bien, las cosas dulces, las cosas lindas, las cosas queridas, no vas a recoger de los espinos, las zarzas. Entonces, Jesús utiliza estas expresiones, pero maravillosas, y claro que después esto le zarandea a uno, y le mueve la estantería. No, Jesús verdaderamente, entonces, muy directo, con mucha misericordia, con mucho amor, pero justamente con ese deseo de que nosotros podamos entender y que nosotros podamos cambiar, entonces. No se cosechan tampoco uvas de las zarzas, higo, uva, son los frutos, por excelencia, verdad, de esta tierra de Israel. Y ellos te dicen bien, verdad, eso no vas a recoger del espino, eso no vas a recoger de la zarza, eso no te van a dar esas clases de frutos. O sea, que esas huapas y nañandés, verdad, qué clase de personas, qué frutos estamos produciendo. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. Y aquí sí que ya es directo ya. Soy un buen papá, soy un buen sacerdote, soy un buen cristiano, soy un buen joven, soy un buen trabajador, soy alguien que se preocupa por el bien, verdad, de mi comunidad, ciertamente, entonces te está diciendo. Esa bondad, esa bondad, entonces, ¿de dónde lo saca? Del tesoro de su corazón, del tesoro de su corazón. Así es que, opea laña de Yehapona, tenemos que ir atesorando, como dice la palabra de Dios. El tesoro en el corazón, en nuestro corazón, es para pensar, para elaborar, para saber, para organizar, verdad, y entonces somos capaces de buscar siempre la bondad, de buscar siempre las cosas lindas y positivas. Porque de la abundancia del corazón, habla su boca, de, de la abundancia, de la abundancia del corazón. De Ñandella o Erecoa, eso es lo que justamente sale de nosotros. ¿Y cierto que eso es? La Ñandella o Amargaroina, la Ñandella o Aposhiroina, la Ñandella o Argeroina, la Ñandella o Amargaroina, y claro, eso es lo que sale después de nosotros, de adentro, queridos hermanos. Por eso es que el Señor hoy, con este Evangelio, nos vuelve a tocar lo esencial y lo fundamental, diciéndonos, Peña Tendegen, Apenerecoe, Peña Tendegen, Apenerecoe, Peña Tendegen, Apenerecoe, todo lo que ustedes aprenden, reciben, dime con quién andas y te diré quién eres, porque nosotros vamos acumulando ese tesoro de las experiencias que nosotros vamos teniendo. Nosotros vamos acumulando bondad o vamos acumulando también energía, y la gente con energía negativa, de dónde estamos viviendo y qué estamos haciendo y cómo estamos fraguando nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me llaman así? Aquí ya pasamos a otro punto esencial y fundamental. ¡Suscríbete! Ah, ciertamente que desde ahora entonces, ah, bueno, entonces tienen que hacer lo que yo les digo. Yo les diré a quien se parece todo aquel que viene a mí, escucha mi palabra y las practica. Y ahí te pone y termina con esto, queridos hermanos. Qué hermosa comparación. Es el broche de oro para decirnos sobre qué cosas y sobre qué valores tenemos que construir nuestra vida. Y ahí te hace toda la comparación. Edificar la vida, edificar la comunidad, edificar la familia sobre la roca. La roca, qué bien. No sé qué más podría Jesús utilizar, era para decirnos. Hay sobre la roca nosotros construyendo nuestra propia vida. Y después vienen las tormentas, viene el agua, vienen los vientos, los huracanes. Todo, todo, hay que ver. La roca, la roca que es Cristo. La roca que es Jesús. Los valores que nosotros encontramos en su evangelio. Y eso es lo que anhelamos y eso es lo que estamos queriendo. Y después te hace esta segunda comparación, ¿verdad? Porque, pues, ve y mandé ahí, ¿verdad? Este, en cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre arena. Queridos amigos, a mí que no pese a llevar, porque cualquier vientito, precipitación, se derrumba todo. Y saben cómo termina el evangelio diciendo, y el desastre que sobrevino sobre esa vida, sobre nuestra vida, sobre nuestra sociedad, sobre nuestro Paraguay, fue grande. El desastre es grande. Entonces, o construimos nuestra vida sobre Dios, sobre la roca, o seguimos construyendo sobre arena, confiando en personas que al final de cuentas ponemos nuestra confianza simplemente sobre arena. A ver, ya, ña, ñe, rumba, ye, gui, ya, ha. Queridos amigos, pidamos esta gracia hoy al Señor, sobre todo que nos acompañe, que nos ilumine, sobre todo, y que tengamos la fuerza suficiente para hacer esa opción de vida, de sociedad. Que así sea. Que así sea.